sí buenas tardes familia se nos está acabando el día dios mío mira aquí te estoy enseñando un townhouse que se está vendiendo aquí en este edificio está alquilada esto está alquilado a corto plazo sólo están usando como casa vacacional sólo el nombre de aquí y te voy a dar los datos vemos en la unidad 104 eso es el primer piso cuarta unidad sobre este en la 1 2 esta misma aquí en el medio esa que está ahí a la derecha pienso que la 76 52 whisper way edificio k a ver si se ve algo por aquí no me atrevo a tirarme por ahí a tirar el vídeo porque me llamaron la atención los otros días eso tengo que tener cuidado eso te lo enseño por fuera para que veas cómo es de nuevo venía para acá ya venían viajando presente la por dentro se me ha hecho imposible enseñarte una por dentro porque como las que te enseñó la mayoría son este en lugares vacacionales están full no sé qué está pasando este week en que están cool pero eso es bueno es esto se llama aquí reunión reunión se escriben o se pronuncia en español y aquí la mayoría de las viviendas que hay aquí son la gente comprándola como casa vacacional o sea ellos vienen cuando vengan tienen donde quedarse y el resto del año se lo alquilan a los turistas por noche y si no me equivoco es este mismo que está aquí ahora se acuerda para verlo desde otro año este no este no este es el i tengo que ir al k a ver si por aquí me dejan para que lo vea que chulería pero déjame meterme por aquí a ver si me dejan pasar por aquí y cortar ese es el misterio de hoy veo que por aquí no aquí está el edificio de mantenimiento aquí está la mina ok so ellos te cortan la grama ellos se encargan de todo lo que es exterior tienen piscina tienen campo de golf tienen múltiples múltiples amenidades esto es todo un sitio caché ok a hablar claro si está buscando un sitio nice un sitio ya es aquí me invito eso creo que este edificio este mismo es este edificio que está aquí se está vendiendo la unidad número 104 su primer piso cuarta unidad este estoy viendo que se puede ver por aquí nada si me meto por ahí que se ve lo voy a hacer bien disimular verdad que sí que tú crees si vamos a verlo por qué no lo más que pueden decir es que me vaya vamos a verlo déjame sentar los datos antes de salir para allá afuera los datos 76 52 whisper way unidad 104 reunion florida ahí se me olvidó poner el código postal tres dormitorios dos baños 1754 pies cuadrados 163 metros cuadrados desde 2006 paga 500 28 al mes de hecho hay financiamiento cash convencional FHA y por veteranos a mí me gusta este lugar este pagó en taxes 4529 y se está vendiendo en 499 mil esto es no quiero decir lujo porque el lujo no es la palabra que aplica es es caché es la palabra que le cae que tú crees nos bajamos a ver si se puede ver claro que sí voy a ponerme la máscara espérate ponerme la máscara para que nadie me diga nada ajá no te vayas deja la cara se me cayó la máscara espérate ok aquí bien cool bien encubierto sin que nadie se dé cuenta vamos a tomar un vídeo ya estamos despías hoy este edificio este edificio vean a ver lo que se ve este edificio me quiero tirar por ahí para atrás pero a ver si se ve cuál es la 104 sí señor la 104 cuál es vean cuando andamos en el yo móvil vaya ajá la 104 cuál es cuántas unidades hay por piso eso está en la que 101 101 o sea que por cada piso hay solo 4 unidades o sea que es esta que está aquí que es de esquina 104 104 pero es un inquilino ahí eso no nos puedo molestar pero mira aquí tienes el clubhouse ahí tienes el playground para que los nenes jueguen a ver si por acá atrás me dejan colarme a ver si sale algo aquí atrás ya está bien junta por aquí me meto fuera vamos a ver vamos a ver que es de cátara que es esto aquí atrás y es esta unidad aquí la que se está vendiendo eso estoy aquí bien encubierto mira que chulería ok y esta es la unidad ok y esta es la unidad vaya bueno esta unidad a la derecha no es de tres dormitorios tres baños es bastante grande como puedes ver tiene sus chismes afuera de nuevo había alguien ahí eso no quiero no quiero este estorbar su privacidad pero el sitio está bien lindo bien cuidado mira aquí no hay un papel en la cajeta está todo bien cortadito bien pintadito si eso es lo bueno de comprar en reunion yes y la mayoría de las personas que se están quedando aquí no viven aquí ahí tienen la dirección ok si tienes preguntas llámame 407 300 6318 claro que sí mira que nidia vamos a dar el último pase de mi cine yep yep andamos en el yo móvil yep vamos a ver por aquí me miro ajá solo de nuevo son cuatro unidades por piso quiere decir que son unidades bien grandes en una unidad de tres cuartos de esas duermen 6, 8 y hasta 10 personas ok de nuevo hay que ver cuáles son las restricciones de condominio porque eso es lo que hay que hay que lidiar con eso en este tipo de lugares hay compañías de administración que te puedo recomendar no tienes que usar la que yo te recomiendo pero conozco a alguien que es la que ha bregado bien con todos mis clientes y no ella se llama Marta Faustino con DTB Vacation Homes ella hace las cosas son el edificio en la unidad de la esquina esta de aquí estoy tratando de proteger la privacidad de la gente si tienes preguntas llámame 407-300-6318 mi página paraísoenhorlando.com este te quiero ayudar te quiero bendecir llevo más de 44 años viviendo en el centro de la Florida y llevo más de pero vamos a meternos por acá mejor ok tengo que darle otro pase a mi sisma este ajá para que me meto fue si te gusta el vídeo dale like compártelo suscríbete al canal me tiro todos los días y trato de tirarte de 3 a 5 vídeos ayer me volví y tiré 12 porque te debía por el fin de semana más el lunes que estuve en clase bueno familia espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte miren al final el color de rosita mira que nitido ese mismo papá está lindo verdad bueno llámame